Quítame el recuerdo Que me dejó Quítame el vestido Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevó Bájame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame lamentar Ganas de volver A verte Quítame ese hombre Del corazón Quítame mi cuerpo Su sensación Anda quítalo tú Anda quítalo tú Barra con tus labios Lo que él besó Llega donde nadie Jamás llegó Anda inténtalo tú Anda inténtalo tú Quítame la venda Que me cegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre quede espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es mi superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Barra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Barra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda inténtalo tú, anda inténtalo tú Uh 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 Gracias por ver el video.